Dice, me dan tres vectores que son menos uno, uno, uno el uno hace falta el v, dos uno, menos dos el w, uno, 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 menos uno y me piden un vector que son ortogonal a los dos y tiene módulo uno que sea ortogonal es que es perpendicular ¿vale? y para que sea perpendicular sabemos que el vector perpendicular a los dos sale del producto vectorial pasarlo entonces hago el producto vectorial de esto que sería menos i menos dos j más dos k menos k más dos i más dos j e i más k ¿vale? y ahora este es un vector 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 uno, cero, uno pero como dice que tiene módulo uno para que tenga módulo uno hay que dividir el vector entre su módulo es decir este vector tiene de módulo raíz de dos ¿correcto? sí pues nada el vector unitario que tiene la misma dirección que este es este se acabó que tú tienes un vector pero este vector no es unitario me dicen que tiene que ser unitario unitario quiere decir que tiene módulo uno tú puedes conseguir un vector que tiene módulo uno tienes que dividir el vector entre su módulo y ahora si tú haces el módulo de este te da te da un medio más un medio es uno raíz de uno es uno el módulo es uno ¿vale? a ver si no vamos viendo todas esas cosillas pero más